El presidente municipal, Alfredo Herrera, asegura que se realizará un operativo en conjunto con el Estado y el Ejército para brindar seguridad en los comicios. Pues mira, comentarte que van a estar trabajando en conjunto con el gobierno del Estado, inclusive con los mismos militares, estamos todos listos, para poder garantizar a la ciudadanía, al municipio y a todo Durango en general que puedan estar tranquilos, de que pueden salir a votar, que ya no se van a suscitar tonterías como que aventaban aceite y todas esas cosas y esas triquiñuelas que se hacían. Vamos a estar trabajando de la mano todos en conjunto para poder tener unas elecciones libres, unas elecciones limpias, en donde todo mundo estemos muy contentos. El presidente municipal mencionó que se realizará la ley seca e invitó a los ciudadanos duranguenses a coadyuvar para que durante el día de las elecciones no se presenten percances mayores. Vamos a tener lo que es la ley seca e invitar a la ciudadanía a que nos ayuden a estar tranquilos para llevar todos los comicios en tranquilidad. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.